Hola figuras, soy Blancana y yo soy Virote de la cocina de Virote de Blancana y hoy vamos a hacer unas salchichas pero con quesito que te van a encantar pero encantar y reencantar así que estás preparado figura comenzamos vamos a necesitar un sobre de 15 gramos de levadura en polvo dos cucharadas grandes de azúcar una cucharada pequeña de sal dos tazas de leche una taza de harina de trigo una taza de harina de maíz aceite pimienta tomate ketchup mostaza ocho salchichas un huevo y un taco de queso que puede ser mozzarella cheddar o el que prefiera pero que se pueda fundir bien con el calor y comenzamos con la masa añadimos en un bol la taza de harina de trigo la taza de harina de maíz precocida la sal el azúcar la pimienta recién molida al gusto y revolvemos todo para integrarlo en otro bol añadimos las dos tazas de leche un huevo y batimos todo bien lo añadimos al otro bol y lo integramos todo bien vamos a conseguir al final una consistencia bastante espesa y lo apartamos durante al menos 10 minutos para que la levadura en polvo haga su efecto mientras vamos secando la humedad de las salchichas en un papel absorbente es importante que estén bien secas para que la masa se fije correctamente a la salchicha ponemos la salchicha junto al taco de queso y vamos a procurar hacer cortes del mismo grosor que la salchicha la ponemos junto al queso y nos damos cuenta de que tenemos que seguir rebajando el queso para que tenga igual grosor por todos lados ahora vamos a proceder a cortar la salchicha en tres partes procurando que sean iguales una vez cortada apartamos la parte central de la salchicha y vamos entonces a sustituirla por un trozo equivalente de queso del mismo tamaño cortamos la parte sobrante de queso e incrustamos el trozo de queso resultante entre los dos extremos de la salchicha ha llegado el momento de insertar con una brocheta de madera la salchicha procurando que quede centrada luego el trozo de queso en esto hay que tener un poquito de paciencia y cuidado para que nos quede lo más centrado posible y finalmente insertamos el otro extremo de la salchicha siempre procurando que el palillo de madera no sobresalga por el otro lado ya que eso no quedaría bien en el resultado final pues hacemos el mismo proceso con el resto de las salchichas parece un poco laborioso pero de verdad que valdrá la pena ya verás lo bien que luce al final y tus comensales se quedarán sorprendidos ya que no se lo esperan se imaginarán la típica salchicha o corndog y les sorprenderá muy gratamente el resultado ahora hay que pasar las salchichas por un poco de harina para que si se pueda fijar bien la masa y que no se nos despegue recuerda primero secarles el agua después enharinarla luego meterlas en la masa que habíamos preparado previamente el recipiente que sea hondo a nosotros se nos ha quedado un poco corto y nos ayudamos con esta cuchara para fijarle la masa por la parte que se queda fuera ya la tenemos y la ponemos en un wok o en una sartén con aceite a fuego medio nos ayudamos para que le llegue el aceite por todos lados las salchichas tienden a flotar solo por un lado entonces hay que ayudarlas girándolas y manteniéndolas por el otro lado para que se haga correctamente por todas partes cuando ya la tengamos la sacamos y la vertemos en un papel absorbente para que pierdan el exceso de grasa y así vamos haciendo con todas recuerda que tienes que ayudarlas para que se hagan por todos lados las hemos tenido a fuego flojo entre 0 y 9 las tenemos al 4 y vamos con la siguiente ahora si prefieres quitarle la brocheta de madera fíjate cómo se deforma por el medio ya que el queso interior está totalmente derretido la cortamos por la mitad y fíjate en el increíble resultado que espectáculo con todo ese queso derretido por el medio si quieres sorprender a los tuyos solo tienes que hacerles una receta tan divertida como esta y ahora solo nos queda ponerle un poquito de tomate ketchup así todito por encima que hambre me está entrando y una mostazita también por supuesto a mí me va a dar algo ya que no puedo esperar más así que figura pasamos a probarlas va por ustedes bueno ya sabes figura suscríbete para que te lleguen nuestras recetas te invitamos a que lo hagas y por ahí aparecerán nuestras redes sociales para que nos sigan y cotilleen un poquito más y vamos a a probar de un libro le puedes quitar el palito r微 2 microtones o l million el medio que hay que tener cuidadito. Lo de medio queso derretido, vamos a ver si sale, vamos a ver si sale, vamos a ver si sale, yo os he ido a esto, vamos a ver, mira, 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 por aquí, por aquí, por aquí, la voy a romper, mira, mi quesito, bueno, espectacular, vamos a lo otro que es, bueno, mira lo que te quedan parecidos, bueno, espectacular, es lo mismo que hicimos la otra vez, pero esta vez con queso por medio, por cierto, te dejamos la receta al final de la que hicimos la otra vez, la que no tiene queso, está igualmente espectacular, las corn dogs, bueno, pues ya sabéis, nos vemos el próximo sobado en una nueva receta surprise, adiós